Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. Mi nombre es Delia de Simple Delia. Muchísimas gracias por haberle dado click al video para ver lo que estoy haciendo el día de hoy, chicas. Y miren la novedad con la que llegué a la casa. Mi esposo está remodelando el baño y yo me muero de alegría. Llegué y tiene todo afuera de la casa y me dio mucho gusto de ver esto porque ya teníamos rato queriendo remodelar este baño. Así que ahorita ya empezó a quitar todo lo que es las paredes y el piso. Tenía un piso, una cerámica muy fea y ya estaba media quebrada y todo, entonces quitó todo lo que es el piso. También había unos pedazos de madera como ya mojados, como ya muy viejos. Entonces también está cambiando algo ahí abajo en el suelo. Y yo, chicas, súper emocionada me fui a mi Pinterest donde ya tenía muchas fotos salvadas de cosas que me gustaría para el baño. Espejos, gabinetes, decoraciones, todas esas cosas lindas que uno siempre encuentra buscando en el internet, en YouTube, en Pinterest, dándose un poquito de ideas. Y me encontré estos espejos súper hermosos, chicas. Son negros, estilo farmhouse, pero bien natural, bien minimalista y bien moderno. Miren, chicas, qué hermoso se miran los lavamanos aquí en color café, como en color madera. Se miran muy lindos. También he mirado otros en blanco. Aquí con un poquito de dorado también me gusta mucho, pero siento que el dorado es algo como... Como que no se puede cambiar muy fácilmente, o sea, como que no lo puedes cambiar o es dorado y ya lo haces como más glamuroso. Sin embargo, el negro sí lo puedes hacer como que se mire un poquito más elegante, igual que se mire muy sencillo. Entonces yo pienso que vamos a ir por el negro para el espejo. También me gustaría incorporarle unas repisitas arriba de la taza del baño, pero no sé si hacerle como unos estilos más así de a tiro, de a tiro farmhouse, pura madera. O agregarle un poquito de ese fierro para que se mire como un poquito industrial farmhouse. También quiero ponerle unos para colgar las toallas. En fin, estoy aquí llenándome de ideas de estas cosas lindas y espero que mi baño quede así sumamente, sumamente hermoso y funcional. Porque como les digo que está muy pequeño, también tenemos que poner bien las cosas que sean necesarias y que se necesiten para el uso diario. Y al igual que nos dé un poco de decoración, como si tenemos, por ejemplo, los algodones, ponerlos en unos contenedores bien hermosos para que se miren y luzcan y sirvan como decoración. También ando buscando unas cortinas, chica. Me fui a la targa del otro día y miré unas de estas que son como blanquitas con un poquito de negro. Así parecen como farmhouse, pero combinado con un poquito de bohemio y se miran súper lindas. Estoy buscando, un día me las voy a llevar, chicas, a la tienda para irnos a comprar todas las cositas hermosas para decorar este baño. Ya he ido a una que otra tienda para darme un poco de ideas, pero no he comprado nada hasta ahorita. Así que espero que me acompañen pronto. Bueno, chicas, las dejo con el resto del video. Espero que les gusten mucho estas ideas que encontré para mi baño. Y ojalá, primeramente Dios, el próximo video sea ya la remodelación completa de mi pequeño baño. Y tal vez ya decorándolo para este inicio de otoño que viene ya. Que tengan un bendecido día y muchísimas gracias por todo el apoyo. Se les quiere y aprecia que tengan un lindo, lindo día. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!